Hoy en Cara a Cara discutimos los temas de la semana, la visita de Ricardo Anaya al ITESO, el debate sobre las listas y las coaliciones, y también las amenazas de Donald Trump que han dejado una extraña unidad en nuestro país luego de sus declaraciones. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas, cara a cara con los temas sociales y económicos, cara a cara con la agenda de Jalisco, en esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. Una de la mañana con cinco minutos. Estamos en comunicación, abiertos para que nos mandes tus mensajes al 33 18 80 76 41. Estamos en viernes 6 de abril totalmente en vivo. Omar García, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos. Jorge Rocha, ¿cómo te va? Muy buenos días a todos. Buenos días a la gente que nos escucha. The man of the week. Jorge Rocha, ¿qué le haces? Preguntas difíciles a Naya. Sí, ¿verdad? Pero bueno, yo no se las hice, yo solamente lo veré. No, pero digamos que hoy Mural te dio ese papel. Ese papel, exactamente. Menos mal, ¿eh? Que ya son preguntas duras y no suavecitas. Exactamente. Mejor, ¿no? Mucho mejor. Oscar Augusto es presidente de la Sociedad de Alumnos del ITES y nos acompaña también. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación y saludos al auditorio. Nada más estamos trabajando en los audios para mostrarte lo que sucedió en el ITES o el miércoles pasado. ¿Por qué no comenzamos, Jorge, con el asunto Trump? Amenaza de Trump de mandar entre 2.000 y 4.000 uniformados a la frontera con México. Una respuesta del presidente Peña Nieto en un video que subió a sus redes sociales de un poquito más de 5 minutos, que ha sido muy aplaudida por la prensa mexicana y ha sido también aplaudida incluso por la oposición, por los candidatos. Entonces, ¿qué te parece todo este debate y si de pronto es, te parece sensata esta idea de la unidad a la que apela Peña Nieto? A ver, yo creo, a ver, hay que decirlo. Creo que el mensaje era lo menos que podíamos esperar frente a lo que plantea Trump. O sea, es lo menos. No, yo digo, no es una acción extraordinaria del gobierno federal. Más bien, dices, a ver, era lo mínimo que podían hacer frente a lo que ha sido, y hay que reconocerlo, una política exterior muy errada desde hace varios años en la relación con Estados Unidos. Desde el tema de cómo se encaró la campaña presidencial de Estados Unidos, luego cómo han estado las rondas de negociaciones del TLC, que han sido un verdadero desastre. Y entonces, hasta ahora, el gobierno de Peña Nieto ya completamente orillado, un gobierno que es tan endeble en términos de política exterior, que cualquier expresión de locura de Trump, cualquier sopladita de Trump, cualquier tuit lo sacude. Y claro, ahora, sí, me parece, el video está bien. Digo, yo también ayer lo vi en Televisión Nacional, apareció también en algunos mensajes. Más firme, pero no dice nada. No dice nada, digamos, lo único... Yo no digo por qué tantos aplausos. Lo único rescatable, y que a mí me parece, fue lo que más me sorprendió, fue esto de que retoma las frases de cuatro candidatos presidenciales. Me parece que es lo más rescatable, pero vuelvo a repetir, eso es lo mínimo, lo mínimo que podía haber hecho. A mí me preocupa una cosa, antes de darle el uso de la voz a Omar García, la unidad hueca. Sí. La unidad por unidad. O sea, por decir, estamos atrás del presidente, pero ¿para qué? ¿Qué se comparte en política exterior? ¿Qué queremos impulsar en la relación bilateral? Yo todavía ni sé qué está negociando México en el Telecam. Es que es parte de lo que te decía de la política. Es decir, está bien que se apela a la unidad, esto suele mucho, hay una amenaza externa, es política... No tiene contenido. ...de libro, ¿no? Política ficción. Política... Sí o no, ves una amenaza externa, entonces apelas a la unidad para que ya no te peguen a ti. Es que mira, los tres grandes temas no están presentes, o sea, el tema del TLC, el tema de la migración y el tema de las armas. Pero ojalá sería unidad, Jorge, para juntarte con los candidatos presidenciales y decidir una ruta de la relación bilateral. Esto no se permite, respeta los derechos humanos, cómo protegerlos. Incluso, fíjate, un verdadero golpe para mí hubiera sido que en lugar de nombrarlos, hubieras dicho, a ver, voy a comprometerme a que cualquiera de los que quede aquí va a tomar una política exterior con tales características. Eso me parece que hubiera sido, ahí sí... Defender los intereses en esto. Exactamente, un golpe mediático y ahí sí de unidad mucho más grande, ¿no? Ya nos pasó, Omar, si te acuerdas en la campaña, ¿no? Se debatía mucho esto. Respira, Ricardo, ahorita te damos paso, respira, tranquilo. Tranquilo, no hay ninguna prisa. Va llegando Ricardo Salazar. Mira, yo lo que creo es que en algo acierta Enrique Peña Nieto, y es en decir que el fracaso de Donald Trump al interior de su política interna como presidente, ha hecho que el presidente de Estados Unidos voltee a otros lados para tratar de sacar del avispero o sacar la... Esa es la de Trump de siempre, ¿no? Exacto. Ahí la COF siempre le hace un muy buen diagrama. Cuando ve que se le viene un problema, avienta el tuit para otro lado, ¿no? Y otra de las cosas que me llaman la atención es el control de daños y la comunicación, que sigue siendo muy presente, ¿no? Hoy casi idéntica la portada de reforma y de la universal, ¿no? O sea... Es coincidencia, Omar. Es coincidencia, digo. O sea... ¿Ya la crees? Estas llamadas telefónicas... Yo sé que es viernes, pero tanta conspiración, tanta conspiración para ser viernes. Viernes de pascua feo. Claro, soy. Está clarísimo que en este tema la presidencia operó y... Exactamente. Ahora, Ricardo Salazar, ¿cómo estás ya? ¿Tomaste... Déjame ver, me pongo... Sí, genero, respiración. No, respiro. Bueno, Ricardo... Primero, no vuelvo a venirme desde Canal 44, Radio DG, en camión. O sea, en vacaciones... No, pero no pasa por aquí. Te puedo acercar. No está cerca. ¿A dónde? ¿Cuál es la extensión más cerca? ¿La del centro? ¿La de la capital? Sí, no va. No. Pero bueno, lo quise alternar... La Pizla, ah, de veras. Ah, mira, ahí está. La Pizla. 18 de marzo, ¿no? Sí, 18 de marzo. La 2. Ah, de veras. También la 2 la puedes tomar, a la 1. Ah, y rodeó toda la ciudad. No, pero... No, no. Bueno, en fin. ¿Qué te parece lo de Trump? Tú también estás... A ver, tú también estás muy orgulloso del presidente, ¿no? No, evidentemente no. Sin embargo, le tengo que reconocer algo a él y a Luis Videgaray. Han logrado lo que no lograron en la intercampaña, en la pre-campaña y en los últimos dos años que tiene el presidente Trump al frente del mandato en Estados Unidos. A ver, si Omar viene conspirólogo, yo vengo más. Bueno, tú siempre eres conspirador, o sea, no es ninguna novedad eso. Tengo el Gen Carlos Ramírez en la sangre. Nada más quizás con pruebas, Ricardo. Con pruebas. No. La conspiración, pero con pruebas. La conspiración no se puede probar. Es parte de... Es parte de su encanto. La genialidad de la conspiración. Es parte de su encanto. Pero a ver, nada más, digo, a Omar citaba casualidades. No sé, es casualidad que estuviera reunido Luis Videgaray con Jared Kushner. Sí. El mismo día que Donald Trump anuncia la militarización de la frontera, es pregunta. O sea, que se pactó, dices. A ver, ¿quién sale a dar detalles de cómo iba a ser...? Yo te voy a pelear y voy a quedar bien yo acá, tú allá. Sí, sí, sí. Te voy a decir por qué. ¿Quién sale a dar detalles de que el operativo iba a ser sin armas es Luis Videgaray? No, no Estados Unidos. Primera. Segunda. Mira, como jugada política, si la planearon, son unos genios. Si le salió de pura chiripa, son más genios. O sea, dices genios por la respuesta del presidente que le iba a dar en términos internos. Pusieron contra la barrera a su principal adversario político, el que va arriba en las encuestas, ya saben quién. Lo obligaron a incluso ponerse al lado de Peña Nieto. Porque si... Eso no le quita. No, no, es que ahí te va. Si él matizaba, si decía estoy en contra de Peña Nieto, iba a ser un antipatriota y entonces eso a lo mejor no le quitaba puntos a él, pero sí le daba puntos a los otros. Una pequeña trampita, a ver si caía Andrés Manuel, que lleva por cierto una campaña muy disciplinada de Andrés Manuel. Esas, estoy de acuerdo contigo, en 2006 y en 2012 caía redondito en ese tipo de trampas. Jorge, si hay un tema en el discurso de Enrique Peña Nieto que me parece un cambio en relación a lo que significa el Código de Política Exterior de México, que es hablar de asuntos internos en Estados Unidos. ¿Eso te acuerdas de alguna ocasión en la cual un presidente mexicano se refiría a la relación del presidente con el Congreso? Sí, no, eso también me pareció interesante. ¿Alguno en la telolco se está llevando a la política. Lo que pasa es que Peña Nieto lo que está acusando a Trump es de que por sus broncas internas que utiliza a México, exacto, lo utiliza para sus intereses electorales propios, ¿no? Y como que lo que dice Peña Nieto es, a ver, ya estuvo de que no arregles tu problema y a nosotros nos estés utilizando para eso. Me parece que en ese sentido es un diagnóstico correcto. Sí. Coincido plenamente. Pero pisa un terreno que no se siente cómodo el presidente ni la diplomacia mexicana históricamente. Es que acuérdate que se supone que uno de los principios de la política exterior mexicana es la no intervención en los asuntos internos de un país, ¿no? Y es que en esta negociación del Tratado de Libre Comercio lo que más le ha dolido a México es cómo Estados Unidos le ha dicho que si no arregla sus problemas laborales y de asalarios no va a haber acuerdo. Y entonces, apenas la semana pasada se anunció de que el gobierno de Estados Unidos le dijo, si no aumentas, creo que era una cosa... Sí, seguridad y claro. Pero ahí porque creo que la estrategia del gobierno mexicano en materia de la renegociación del Telecam fue totalmente errática. Creo que desde el principio tú tuviste que haber puesto la relación bilateral a debate. No solamente el Tratado de Libre Comercio, lo que está haciendo Trump en la negociación es poner toda la relación bilateral como condición para renegociar el Telecam. Eso lo pudo haber hecho México en su momento, combate antiterrorista, migración, seguridad, todas esas discusiones... Armas. Armas que nadie en la cancillería lo puso como debate en la renegociación. Y segundo, cuando tú no tienes un plan B, fácilmente te conviertes en una piñata del presidente Trump. Sí, que esa es la otra. Porque parece que él te tiene todo... que siempre estamos esperando a ver cómo se levanta Trump y cuál es su primer tuit. Le fascina hacerlo a Trump, ese es su manera de hacer política. Porque el gobierno mexicano, que lo único que podía hacer era decir, mi plan B es este. Y decirlo con mucha claridad. Es que en ese sentido yo lo que quería agregar eran dos cosas. Uno, la política o este discurso en el que nos envolvemos a la bandera y nos ponemos a alabar al presidente, llega por lo menos dos años tarde. Desde la campaña somos la piñata de Donald Trump. E incluso vino a México, siendo nosotros la piñata, y lo decidimos, y él nos dio el espaldarazo. Aquí le pegó a la piñata, aquí en el patio. Exactamente. Ese es el primer punto. Y el otro es, a ver, mexicanos, nos hace falta un poquito de contexto y un poquito de historia. Porque ahorita todos, 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 así lo dijo el presidente Peña Nieto, 125 millones de mexicanos, nos envolvemos en el rebozo, en la bandera nacional. ¿Se acuerdan? Sí, pero lo que dice es. No compremos tal café, no compremos esto, no hagamos esto. Pero lo que él dice es que nadie, y todos estamos unidos en defender la dignidad nacional. ¿Por qué la dignidad nacional no nos importó en el 2006 que Barack Obama, perdón, George Walker Bush, mandó cuatro mil efectivos a la frontera en el mismo sentido para defender la frontera militarmente? ¿Y por qué no nos ofendimos y nos envolvimos en la bandera nacional cuando Barack Obama, en el 2009, manda mil doscientos efectivos a la frontera? El deportation chief. Exacto. Pero por otra parte, veamos los resultados. ¿Sirve o no sirve? No sirve. No. La Guardia Nacional, en el tiempo de George Walker Bush, llevó a cabo únicamente 12% de las detenciones de personas que querían pasar ilegalmente. Y solamente decomisó el 2% de la mota que pasaba. Te parece hipócrita, que ahorita nos indignamos y no en estos dos cosas. Exacto. Pero no sirve de nada, no es una amenaza real. 9 de la mañana con 16 minutos. Al regreso, platicamos sobre la visita de Ricardo Anaya al ITESO. 9 de la mañana con 20 minutos. Oscar, Jorge, ustedes saben algo de lo que pasó en el ITESO. El miércoles, platíquenos aquí en corto que nadie nos va a escuchar. Tú moderaste el diálogo de los estudiantes, Jorge, con Ricardo Anaya. ¿Por qué no nos platicas? ¿Cómo viste? Porque hay, sabes que hay muchas interpretaciones de lo que pasó el miércoles en el ITESO. A ver, yo doy mis primeros dos comentarios al respecto. Lo primero es que yo estaba, y el ITESO estábamos, completamente sorprendidos de la respuesta de los estudiantes. Les interesó. Les interesó mucho. Yo no había visto a estudiantes, vengo 22 años en el ITESO, no había visto yo un foro donde hubiera una fila de más de, como de medio kilómetro de estudiantes queriendo entrar. Y algunos esperando, haciendo fila desde dos horas antes. O sea, fue una cosa inusitada. Cuando luego dicen que a los jóvenes la política les vale gorro, por lo menos este miércoles yo dije, efectivamente, eso es un cliché. Mito, ¿no? Es un mito. Digo, eso yo no lo había visto. Por supuesto que este tema que se consignó en algunos medios de que quería entrar la gente era precisamente por eso. Al final, ya ayer que tuvimos una reunión de evaluación, en el auditorio había 1,600 estudiantes, había 7,000 personas viendo la transmisión de YouTube, y había otro auditorio lleno de 300 estudiantes viendo la transmisión. O sea, 2,000 ahí. 2,000 ahí más otros 7,000. Más 7,000 que se conectaron atrás de YouTube. Exactamente. O sea, al final el evento lo estaba viendo en vivo, ya que estaban ahí, o viéndolo a través de internet, casi 9,000, 10,000 personas. La gente que seguía por redes. No, por supuesto. También habíamos gente fuera del ITESO que lo seguíamos a través de esa vía. Pero lo que estoy hablando es que fue un evento que sí tuvo un impacto muy fuerte en cuanto al interés. Y esa parte para mí es algo, quizá lo más rescatable y lo más valioso de lo que tuvimos el miércoles. Ahora, desde mi punto de vista, ya en el asunto del desempeño de Ricardo Anaya en el evento, pero esta es mi opinión muy particular y lo subrayo, es que me parece que a Ricardo Anaya le falta fuerza en su discurso. No, hay una parte... Le falta fuerza para pedir votos, igual para vender iPhones no, pero para pedir votos y le hace falta votos. Para vender iPhones parece que es muy bueno. Le falta poncha a Ricardo Anaya. Tiene un discurso bien estructurado, sin duda, pero en los temas polémicos, en ningún tema polémico se decantó. De todos los que le preguntaron a los estudiantes. O sea, al final, el tema de la marihuana, el tema de la política exterior, el tema de la migración, el tema de Raúl Padilla, el tema de Margarita Zavala, ninguno de ellos realmente tuvo una respuesta contundente. Y creo que es la sensación que yo alcancé a percibir en una buena parte de los asistentes. ¿Compartes esta idea que se barajó en algunos medios de que le fue bien? Yo creo que le fue bien. Es decir, no fue un escenario desastroso. No salió a hombros, como decía Milenio. Exacto. Pero no salió a hombros. Es decir, le fue bien, pero pudo haber tenido un desempeño mucho mejor. Muchísimo mejor desde mi punto de vista. Yo creo que no se echó al auditorio a la bolsa. Esa es mi percepción desde lo que vi como moderador. Le falta. Y yo creo que, a ver, creo que Ricardo Anaya se le empieza a notar que es un candidato que no tiene experiencia en campaña. Acuérdense que él ha hecho campañas, pero él no ha sido el objeto de la campaña. Que le cuesta conectar, ¿no? Le cuesta ser conecte con la gente. Oscar, ¿cómo viste? Pues de entrada, me parece lamentable que la visita se polarizara tanto, porque los medios así la manejaron y en muchas partes. Por un lado, como decías, Milenio y ayer el coordinador, este, Colín. Ahorita vamos a escuchar lo que dijo, por cierto. Que había sido, pues tal cual, un éxito y que casi casi los sacaban en hombros. Y el otro también, la otra versión que manejaron de que había habido un portazo y que los estudiantes estaban coreando AMLO. O sea, como que fue, o le fue muy mal, fue un desastre o fue un éxito. Pero, pues digo, al final, concordo. Estamos en campaña, ¿no? Estamos en campaña. Todo el mundo está en campaña. El auditorio, lo que yo rescato es que el auditorio se llenó, como decía Rocha, el otro auditorio que se habilitó para la transmisión. Y toda la gente, yo no tenía el dato de toda la gente que lo estaba viendo en YouTube. Y me parece que con esto, incluso yo cuando llegué al ITESO, al media hora antes de que empezara, sí, la fila estaba casi casi por el edificio T, que está muy lejos de la RUPE. Ese es el otro lado del ITESO. Casi todo el ITESO. Sí, sí, sí. Porque nos platican como si lo supiéramos. El edificio está así como la glorieta de los niños héroes. Más o menos. Ándale. Y yo creo que, bueno, también yo sí rescato que había, el candidato llevó como mucha porra del frente local. Me tocó ver personajes del PAN, de PRD, de Movimiento Ciudadano que estaban ahí en primera fila y un gran sector de jóvenes que incluso no eran del ITESO, pero me parece que eran panistas. ¿Y eso es porque llegaron temprano o porque tenían privilegio para poder sentarse? Lo que pasa es que hubo entrada de egresados, ¿eh? O sea... Entonces, si eran del frente egresados del ITESO, podían. Pero no había una sección... No. Había una parte de invitados muy adelante donde estaba... Dos filas, ¿no? O sea, una fila, básicamente, que estaba Agustín Basave, estaba Álvarez y Casa, Chertoripsky y Rubén Aguilar. Porque cuando fue al QC a... Y también vino Rubén. Cuando fue al QC a Naya, pues, todo el auditorio era de él. Sí. No sé si alcanzó a entrar algún estudiante el QC. No, ni preguntas. Así que se había colado por ahí diciendo, mira, soy del frente. Pero del equipo de Ricardo eran... Y su equipo de campaña que eran, yo creo que como unos 20, más o menos. Escuchamos a Juan Pablo Colín, si quieres, Oscar, para que le respondas. Y también, Jorge, ¿qué es tu impresión? Yo creo que lo que hizo Ricardo ayer fue dar un mensaje de que quiere hacer, insisto, que la cultura es un motor de desarrollo también del país. Y para el caso específico de cuando se asistió al ITESO, yo creo que ningún candidato va a tener la convocatoria que tuvo Ricardo Anaya. Eso lo ponemos desde el reto, desde ahorita. Los alumnos querían entrar a escuchar a Ricardo Anaya. Hubo críticas porque la propia Casa de Estudios así tiene su estilo de ser crítico también y ser muy objetivo. Valoramos muchísimo que el ITESO hiciera preguntas que sí tuviera que responder de manera, inmediata a Ricardo. Creemos que lo respondió de la mejor manera. Ahí está. ¿Qué opinas? Y bueno, antes había dicho que salió en hombros, ¿no? Como lo decía Milenio. Sí, pues tal cual. Yo creo que el éxito fue que se rompió el mito de que a los jóvenes no nos interesa la política. Yo tampoco en los seis años que llevo en el ITESO me había tocado ver un auditorio tan lleno. La convocatoria fue muy buena. Hubo incluso gente que se quedó con ganas de ir, pero no podía ir porque estaba trabajando, porque estaba en clase y ya se le habían acabado sus faltas. Pero, pues de entrada yo creo que eso fue un gran éxito. No hay que polarizar. A Naya me parece que le fue bien, pero tampoco fue el gran éxito. O sea, yo creo que si a Naya hubiera dado una conferencia en Talent Lab hubiera sido completamente un éxito. Pero sí se fue por encima y maquillando muchas cosas que como tal, pues al inicio. O sea, se le preguntaron cosas muy concretas al inicio y tardó casi 50 minutos en responderlas hasta que un estudiante le dijo, oye, pues responde lo que se te preguntó al inicio. Entonces, con la pregunta de Padilla, con la pregunta de Margarita Zavala, sí era muy, muy por encima. Muy esquivo. Exactamente. Entonces, al final creo que eso fue también parte de, si tú veías el auditorio desde arriba, se veía notablemente un auditorio dividido. Por un lado la gente que sí estaba apoyando a Naya, pero también había un sector de panistas que evidentemente cuando fue la pregunta de Margarita Zavala también, o sea, se notaba que estaba dividido esa misma parte. Y del otro lado, al momento de que le aplaudía un sector, el otro sector no aplaudía, se veían las caras. O sea, creo que Ricardo Naya desaprovechó una oportunidad para echarse a la bolsa a un sector que todavía no tiene como muy claro, pero no lo hizo porque se dedicó más a hablar de Netflix y de tecnología que cosas concretas. Creo que si se compara con el formato de 2012 y 2015, este formato era menos duro para el candidato. ¿Cómo se acordó el formato, por ejemplo, entre la universidad y el equipo de Ricardo Naya? Mira, básicamente nosotros pensamos en tres partes, con ellos, y que de hecho es la que vamos a utilizar con todos. Con todos. Con todos los demás. De hecho, el lunes está Miguel Castro. ¿Andrés Manuel va? Andrés Manuel, estamos en eso. Parece que sí hay una alta probabilidad de que esté. Todos los candidatos a gobernador van a estar, prácticamente todos. Faltaron, creo que hay dos que todavía, que no, que no van a estar, pero van a estar cuatro. Pero el formato era básicamente, nosotros les mandamos una serie de temas y preguntas de agenda que al ITESO le interesan. Bueno, no al ITESO, a la comunidad universitaria. Previamente. Previamente. Ya conocían esas preguntas. Ya las conocían, de hecho esas preguntas las he, bueno, Oscar ha estado en ese equipo y tu servidor también, que son estudiantes, tal cual estudiantes, los que elaboraron las preguntas. O sea, ahí no, claro que tuvieron en algunos casos asesorías de profesores, pero fueron los estudiantes los que hicieron las preguntas, las elaboramos, se las mandamos previamente, y luego les dijimos, a ver, tú puedes hablar de tu plataforma, por supuesto, porque hay una parte es donde tú hablas lo que tú quieras, hay otra parte donde tienes que responder estas, en este caso fueron cuatro grandes preguntas, y luego eran preguntas abiertas al público. Ese es el formato, es un formato bastante sencillo. Ricardo, Omar, ¿cómo ven toda esta discusión, esta polarización, Omar? Mira, yo lo que creo es que si Ricardo Anaya desaprovechó la oportunidad de hablar de su plataforma es precisamente porque le va a costar mucho trabajo entablar propuestas que coincidan con las visiones de los partidos que lo llevan, ¿no? Por eso es muy difícil que en temas como, por ejemplo, la droga, seguridad, homosexualidad, todas esas cosas, pues, uno contesta como panista, como meseísta, como perredista, y cómo hace para que no le cause un conflicto interno. Habla de tecnología. ¿No? Y por eso mejor hablo de Netflix. Pero es una idea, a mí me parece muy estereotipada de lo que el Millenium está pidiendo. Desde mi punto de vista, el Millenium, el votante que nació entre 1980 y la fecha, y bueno, y 2000, entre 1980 y 2000, digamos que no le da la política o no le pide a la política el asunto de la tecnología, eso lo ve como un tema personal, como un manejo de sus redes sociales. Si hay una idea, ¿no, Ricardo? Muy estereotipada de lo que el Millenium está pidiendo detrás de la plataforma de Anaya. Sí, y bueno, también llama mucho la atención el hecho de que primero Anaya hiciera un monólogo y las preguntas que le planteó el ITESO no necesariamente fuera lo que respondiera, y más bien hasta que justamente lo que dice Óscar, lo interrumpen, es cuando empieza a desacredonarse. Y se las habían pasado antes. Exactamente. Entonces, lo cual te habla, uno, o de que tiene pésimos asesores, que le prepararon pésimo el discurso, porque traía PowerPoint y todo, y por otra parte, habla de esta incapacidad de de verdad estar abierto para poder responder directo y claro, como presumían los panistas que hizo. Yo le corregí un tuit a Rubén Aguilar que decía, Ricardo Anaya fue claro y directo, y prácticamente también decía lo de Juan Pablo Colín. Lo que quiso decir Anaya es... No, yo le dije a Rubén, lo que usted quiso decir, señor vocero, es que a algunos estudiantes le aplaudieron. Y a tomar una comunidad plural, tampoco tienes que llevar un candidato, a darle de narizazo. Por eso, pero como decía Óscar, pues en todo caso también es un síntoma de madurez política reconocer que a tu candidato le fue bien, a secas. Punto. No de que le fue excelente. De maximizarlo. Y también reconocer dentro del cuarto de guerra de Ricardo Anaya que desperdició una oportunidad de conectarnos solamente con los jóvenes que estaban en el ITESO, sino que, bueno, Jorge nos da la cifra de streaming, pero fue uno de los videos más reproducidos en lo que va de la campaña, después y más injertados en los medios de comunicación, justamente de momentos en los cuales o respondió o no respondió Ricardo Anaya a algunos temas. Me parece también que es, por una parte, muy triste la incapacidad de este y cualquier otro candidato de salirse del guión y de poder decir claramente si está o no a favor de algo y de si, por ejemplo, incorpora a personajes como Raúl Padilla a una campaña por algo específico, que además creo que además estuvo súper mal planteada la pregunta de los jóvenes del ITESO. O sea, Raúl Padilla no atrae votos jóvenes. A ver, vamos al corte y vamos a platicar de Raúl Padilla, hablando de asesores y aparte de un tema que conoces. Vamos al corte y hablamos de Raúl Padilla. 36 minutos. Escuchamos el pasado miércoles, Ricardo Anaya presentó a Raúl Padilla como su coordinador de enlace cultural, es decir, quien se encarga de la agenda de cultura en su campaña. Escuchamos cómo lo presentó y lo comentamos. Hoy vamos a hacer una noción muy importante. Como ustedes lo recordarán, hace unos días dábamos a conocer a nuestro equipo de campaña y yo dije que este equipo se caracterizaba por la experiencia, por la integridad y por la capacidad. Y decía yo también que durante la campaña se irían incorporando más personas para poder enriquecer este proyecto. Y hoy me da un gusto enorme presentar a ustedes a don Raúl Padilla, quien será nuestro coordinador de enlace con la comunidad cultural. Con muchas interpretaciones. Ricardo Salazar comienza. Abre fuego. Bueno, igual antes que hable Ricardo, me gustaría hacer como un apunte. Mira, lo hizo bien el sobre, ¿eh? Le dijimos en el corte, tú robas la palabra y la robas. Perfecto. Quien sabe pasar con las reglas. El tema de la pregunta que le hice a Naya sobre Raúl Padilla no era tanto en cuanto al voto de los jóvenes. Justamente esto. O sea, Raúl Padilla no atrae jóvenes, pero sí atrae una movilización de la comunidad universitaria. Por eso dije universitaria, sindicatos, estudiantes, personal y también el contacto que tienen con las empresas que se han formado en torno a este círculo. A eso me refería. Por eso el pragmatismo, digamos. Que aludí a ese pregunta. Pero discutamos. Justamente hasta que dices pragmatismo, tu pregunta estaba genial. Cuando dices, lo hace por los votos universitarios, es cuando barriste gacho. Te voy a decir por qué. ¿Ricardo Anaya ganó una elección? De Ricardo Anaya. Ricardo, ¿cómo se llama el otro? Raúl. No, el CUSA. ¿Ricardo Villanueva? No. Donatio Bravo ha ganado una elección, aparte de las de diputado. A lo mejor fue un tercer lugar en el 97. Exacto, ha sido regidor. El grupo universitario solamente ha ganado una diputación. Una diputación. De este trino Padilla, distrito 8 hace dos periodos. Ah, 2000. Con Aristóteles. Porque el propio Raúl Padilla fue diputado, pero por pluri. Sí. Entra como representante. O sea, el músculo electoral de grupo universitario es un mito. Sí. Exacto. O sea, por pragmatismo, perfecto. Porque efectivamente más vale tener a Raúl Padilla de tu lado que tenerlo en tu contra. Hasta ahí la pregunta muy bien sobre, pero lo otro es, Raúl Padilla no mueve votos, no mueve votos, mueve intereses. Y creo que vende estabilidad. Sí. O sea, el hecho de acordar presupuestos, poderes, puestos. Manifestaciones. Manifestaciones, que los estudiantes salgan a la calle. Ese es su papel fuerte. Presión. Ese es, digamos, su fuerza política, la estabilidad. Y una fuerza, también poco medida, de contactos hacia el exterior de México. O sea, todo esto del Festival Internacional de Cine, la Feria Internacional del Libro, y todas estas empresas que en efecto están alrededor de la Universidad de Guadalajara, por supuesto que generan intereses que no tienen que ver principalmente con la universidad, sino con dinero y con otros mecanismos de generación de poder, ¿no? Pregúntale qué le pasó a Jorge, a Emilio González cuando no hubo acuerdo con la universidad. Fue un sexenio de golpes entre los dos. Se reconoce que fue uno de los, bueno, la gente, gente en mi lista reconoce que uno de los principales frentes que tuvo Emilio González Marques en todo su sexenio fue el conflicto con el grupo Universidad, que fue recurrente, hay historias al respecto, se habla de videos que existen que nadie conoce. Algún día. Algún día, Jorge. Algún día. Pero sí. El que no está de acuerdo conmigo es peor es que ese. ¿Te acuerdas de la noche? Sí, sí, sí. El del Chiquecito. O sea, cuando Emilio González va a la casa de Raúl Padilla antes de la mega marcha. Oh. Eso sí pasó. Sí pasó y dicen que hay un video que deja muy mal a Emilio, ¿no? Exactamente. Pero ahora, pero sí, fue una relación muy desastrosa, ¿no? Y desde ahí, los siguientes gobernadores han preferido no dejar las cosas en paz, ¿no? Hay algo que no entiendo. No da votos. Por lo tanto, no era necesario presentarlo en campaña. No. Dos, está chistoso que lo presente exactamente el día que valite eso. Yo, la verdad, hablando de asesores, yo creo que fue un pésimo timing. más allá de si fue un problema o no, le iban a preguntar de eso. Entonces, era un tonto. Era un timing malo. Pero, digamos, ¿por qué Raúl Padilla da el paso adelante y ahora sí se compromete en una campaña? Eso uno. Y dos, ¿por qué presentarlo? ¿Por qué Anaya lo presenta en campaña y no lo mantiene atrás nada más como su asesor? Exactamente. Esa es la parte que a mí particularmente, más que de Anaya, me sorprende de Raúl. Porque Raúl, la verdad, es que los mejores momentos en los que ha operado es cuando no ha estado él al frente y cuando pone a gente a operar, también habría que ver qué clase de operadores. Tiene de todos, tiene unos pésimos operadores y tiene otros muy buenos operadores. En este sentido, yo creo que era completamente necesario aparecer él justamente por el golpeteo que él a nivel personal se expone en lugar de mandar a algunos a que reciban esa lluvia de, por ejemplo, veamos los tuits. Sí. O sea, le ha llovido cualquier cantidad de cosas y por cierto, con un tuit se volvió en Randy Topic nomás dijo, ¡eh, hola! Ya tiene tuit, ¿no? Exactamente, ya tiene tuit oficial. Pero el golpeteo es una cosa que ni otros, por ejemplo, pienso en empresarios que mueven de repente las cunas. No tienen Twitter porque no se van a exponer al golpeteo y no dan el paso adelante. Pero quiere ser, pero cuando sacas eso es porque quiere ser personaje. Exacto. Pero ¿para qué? No sé. O sea, más personaje que lo que eres, más personaje que lo que eres, no sé. O sea, ¿qué? Porque por otra parte es un riesgo. Si gana Andrés Manuel López Obrador está apestado. Que ni sueñe con ser, como dicen algunos, que francamente me parece muy poco que quiere ser secretario de Cultura. A mí me parece que es, o sea, es una posición demasiado pequeña para alguien como Raúl. ¿Secretario de Cultura? Claro que sí. Él puede mover muchas más cosas desde fuera que siendo secretario de Cultura. Porque no sé, ¿cómo interpretas que lo, a media campaña? Te voy a decir por qué lo de la Secretaría de Cultura nada más rápidamente. Porque tiene un conflicto de interés. Si es secretario de Cultura no puede extenderle presupuesto a la FIL y al Festival de Cine solamente por poner un caso. ¿Tú crees que para Raúl el conflicto de interés es un grave problema? No, yo creo que para la política en México no es un grave problema. Por eso sí te decía que no hay mucha lista. Pero bueno. Entonces, no entendería muchas cosas entonces del manejo de la universidad. Jorge. A ver, mira, yo no me atrevo a decir cuáles son las razones por las que Raúl Padilla dio este paso al frente que a mí también me pareció muy sorpresivo. Pero sí, creo que puede tener dos implicaciones. La primera es que obviamente y creo que es el resultado más negativo desde mi punto de vista es que pone a la Universidad de Guadalajara como institución como jugando electoralmente cosa que yo creo que... Y el debate sobre el modelo político de la universidad. Cosa... Que estaba en la campaña. Cosa que me parece que no ayuda para la Universidad de Guadalajara. Es una institución de Jalisco y que yo creo que no podemos meterla a este escenario. A mí se me hace sano que se discuta. Que se discuta lo que sucede en la Universidad de Guadalajara. Ah, no, me parece sano. El control político, el grupo político. Claro que es sano que se discuta. No, claro. Pero el problema es que esto... Para ellos no les conviene. La coloca en este escenario, ¿no? Y la otra es, ya me imagino al interior del grupo, que ese es un efecto colateral, sabiendo que el jefe posiblemente se va a ir, quién va a controlar lo que se va a quedar acá. Y entonces, pues va a empezar la famosa escena. La diáspora, ¿no? La escena de negros, la diáspora, y eso obviamente también tiene repercusiones políticas y hacia la Universidad de Guadalajara. Nada más que te recuerdo que Raúl tiene capacidad de estar en 27 sillas al mismo tiempo, ¿eh? Sí, ¿verdad? No más te aviso. Como Juego de Tronos, ¿no? Exacto. Oye, mira, yo lo que creo es que más bien Ricardo Anaya sí llama a cuentas a Raúl para... Sumate. Sí, no son pocas las posiciones que le da el frente al grupo Universidad. No, no, no. Nunca había tenido tantas. Exactamente. O sea, ni cuando el PRI estaba en su mejor momento y era un aliado casi de la mano de Raúl Padilla, tuvieron tantas posiciones. Es que no se ha visto eso. La universidad es la cuarta pata del frente. Exactamente. O sea, PAM, PRD, MC, Universidad de Guadalajara. ¿Tres diputaciones son muchas posiciones? ¿Hacemos las cuentas? No, 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 son seis. Son seis federales y hablamos de las locales también. Y mira, tienes a Tonatiuh, Tamara. Y ya quiero ver los gobiernos, a ver cuánta gente en la universidad aparece en los gobiernos. Ah, bueno, gracias a todos. Muchísimos. Sí, los regidores. Vamos al corte de nueve de la mañana con 45 minutos. Por cierto, ayer salió un debate sobre si se había caído la coalición PAM, PRD, MC en 76 municipios. Lo que termina invalidando el tribunal no es tanto la coalición, lo que invalida es que se coaliguen tres partidos en 69 municipios y solamente dos en los otros siete, es decir, en los 76. Por lo tanto, les dice, si se quieren coaligar o coalíguense en todos o nada más en 69, pero no pueden jugar con dos coaliciones en un mismo proceso electoral. Vamos al corte y regresamos. Uno de la mañana con 50 minutos. ¿Algún comentario, Omar, Jorge, Oscar, Ricardo, sobre el inicio de las campañas? Ah, yo dije, de Raúl Padilla. Ah, no, no, no. Raúl Padilla hablaremos, creo que ahora sí hablaremos todo el proceso electoral y también de Wikipolítica, que es un tema que quieras preguntar. Sí, 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 súper tema. No, yo lo que quiero decir es rápidamente sobre el arranque de campaña, justamente me llamó la atención muchísimo Wikipolítica, que ha figurado a nivel nacional y que ha estado prácticamente en todos los medios de comunicación, específicamente el cacique del grupo, que es Pedro Kumamoto. Así te va a ir, recuerda que es Radio Kuma. No, por eso. Obviamente estoy siendo sarcástico aquí delante de mi sobrino. Sí, pero acuérdate que hay gente que llega al video, agarra esa partecita nada más y la vuelve a mirar. El hijo del cacique, Raúl Padilla, dice que el cacique de enfrente. Totalmente. Es otro cacique. No, lo que sí me ha llamado la atención sobre todo después del mal papel que jugaron en la recolección de firmas y demás los independientes. Me parece que sale muy bien librado por una parte y por otra parte que le están dando voz y está refrescando a propuestas. Si se fijan, el debate a nivel nacional ha estado ni siquiera basado en propuestas sino en dichos y en interpretaciones de los voceros de que si el aeropuerto dijo o no dijo Andrés Manuel que lo va a cancelar y tal, tal, tal. Por cierto, no lo va a cancelar porque su compadre es Slim y es el que trae la mayoría de las obras. Pero bueno, que si dijo lo del Itama no lo dijo. No, se lo dijo. La discusión a nivel nacional está chafísima y la única campaña que está hablando de propuestas y al único que buscan para propuestas es a Pedro Kumamoto a nivel nacional lo cual me parece muy destacable. Jorge Rocha, los primeros debates que ha habido en la campaña. Pues mira, a mí me parece una campaña que no... A ver, es saturación de mensajes, hay una excesiva saturación de mensajes y no veo ningún tema que haya aprendido desde mi punto de vista. Ni el 7 de 7. Nada. No hay ningún tema que haya aprendido desde mi particular punto de vista. Yo pensé que el 7 de 7 eran los gobernadores que traen asuntos ahí. De los 7 que propusimos, 7. Sí. 7 estar en proceso penal. Me parece que eso no ayuda a la campaña. Hay, o sea, empezamos una campaña ya con Nastío y con la gente harta porque todo este ha sido un excesivo periodo preelectoral. Muy cansado. De fondo, Jorge, el debate sobre el zapotillo que lo puso Anaya el domingo que estuvo aquí me parece importante. O sea, que es un tema que hay que discutir en Jalisco porque ya con agua nos dio por nuestro lado y ahí tienen el purgatorio para que todo el agua del zapotillo va a ganar a cuatro. Y ahí va el trasvase. Creo que el debate sobre los patrimonios es importante en campaña. Creo que los candidatos está bien que respondan sobre ese tema. Es el que más ha dañado a Ricardo Anaya. Parece que es una propuesta que se debería de valorar. como parte del debate, más allá de hablar de eje económico que está bien, también que se hable de los patrimonios. Eso dice mucho de las personas. Y solo para concluir, lo de Andrés Manuel, los pinos, bajarse el salario, me parece que sí tiene una parte de fondo, que es dejar que el presidente ya no tiene que estar encapsulado en otra realidad, ganando. Totalmente. Lo que cuesta la presidencia es insultante. Los pinos cuestan dos mil millones de pesos. O sea, es una cosa... Creo que más allá de que se vuelven videos en redes, se vuelven memes, creo que de fondo sí se puede jalar ahí una hebra de debates serios. El problema, fíjate, es que sí se intentan colocar, pero no hay un debate ordenado, por decirlo de alguna manera. Eso nos tocaría a los periodistas. Que tocaría a la opinión pública y a la sociedad civil decir, a ver, está bien, ya aventaron 20 cosas. Ahí hay una chamba. ¿Dónde vamos jalando? Yo creo que necesitamos un debate ordenado, porque si no, vamos a empezar a pelotear todo y nada. Exacto, todo y nada. Mira, a nivel federal, yo lo que veo, y a lo mejor por los círculos donde me desenvuelvo, es que no hay un candidato que todavía encante, sobre todo a la generación menor de los 30 años, ¿no? O sea... Había una buena encuesta, eh. Ni siquiera Andrés Manuel. 52% de los millennials. Esa encuesta es total. Pero a ver, de los que contestaron, ojo. Siempre las encuestas son de los que contestan. Es que Andrés Manuel es el candidato por decantación, no porque les guste la idea. O sea, eso dijo que tendríamos que meternos un poquito más a analizar por qué están, pero está claro que el financiero, que no es un medio que le gusta a Andrés Manuel, no le gusta a Nadita. Es que eso es lo relevante, que fue en el financiero. 52% de los millennials apoyando a Andrés Manuel. Oscar. Sí, yo creo que igual el inicio de la campaña ha sido muy, muy, muy... Pues parte de lo mismo, digo, vivimos las pre-campañas, la inter-campaña. Es parte de lo mismo, ya sabemos perfectamente a dónde iban. Y creo que no han, no han ningún candidato y hablo a nombre, como diría acá... A título personal. A título personal. No, yo creo que también el tema de los millennials también es algo que los mismos medios le están dando como, como mucha, mucha relevancia, pero una relevancia equivocada, porque es como, bueno, los millennials son esto y hace un año, dos años, antes del sismo, los millennials eran unos flojos, se la pasaban en redes después del sismo. No, es que los millennials y luego vienen las campañas y no, es que hay que buscar el voto millennial. Pero, o sea, siendo muy... Me tumbó mi columna. ¿Qué es el tema de los... Se llama la casa del millennial? Dice Vanessa, muy de acuerdo con el invitado, ha sido errática con los invitados del presidente, no sé por qué aplaudir su política exterior débil, que es la dignidad nacional, el presidente que mande también a la Guardia Nacional, a lo mejor ni eso tenemos, como tal Guardia Nacional. Y dicen que no seas envidioso con Kumamoto, te dicen, Ricardo. No seas Ricardo Salazar, entonces. Exacto. Yo soy envidioso con todos. Alex Lora dijo, no ofendan al presidente porque no es de ellos, la unidad la estamos haciendo todos porque Peña Nieto no quiere y no puede manejarla. Trump manejó la acción del gobierno mexicano, ya que con un solo tuit disolvió la marcha del migrante, ya que el año pasado no se canceló. A ver, ahí nada más quiero hacer rápidamente un matiz. Trump, si se fija, o sea, en realidad, luego vemos, nos quedamos en la burbujita de lo que pasa en México y no lo que pasa en Estados Unidos. Los dos últimos días Trump ha sido particularmente algador con el gobierno Enrique Peña Nieto. Ah, claro. Y ha dicho mentiras, ha dicho fake news abiertas y nadie lo cuestiona. O sea, el tipo ha dicho, gracias al presidente Enrique Peña Nieto que tiene las mejores leyes de migración que Estados Unidos, neta, primero. Y segundo, que ha parado la caravana migrante. La caravana migrante no se paró. Aquí hay un especialista, Oscar, en el tema migratorio y claro que tenemos leyes brutales y sádicas en materia de migración que le encantan a Trump. Exacto. Porque es mentira. Porque es mentira. Porque los hechos, o sea, eso está deteniendo. O sea, lo que Trump quisiera es detener el flujo migrante centroamericano de Estados Unidos. Y lo estamos haciendo. ¿En serio? Violando derechos más. Sí, sí, claro. Pues con el tema de la frontera sur. Claro. O sea, desde ahí se está... El gran plan de Estados Unidos siempre fue extender su frontera hasta Chiapas. Eso responde a lo que dice el auditorio. Justamente tenemos militarizada la frontera y tenemos violando derechos humanos como quisiera Trump, pero... Seguro le está aturdiendo en la cabeza a nuestro querido Eduardo González porque él tiene este libro que se llama Frontera Vertical donde dice, sí, México de poco en poco se convirtió en una gran frontera. Bueno, y finalmente el matiz. ¿Quién en Estados Unidos habla hoy del mensaje de Peña Nieto en los medios estadounidenses? Nadie. El New York Times en español. Que de hecho, fíjate, una de las cosas que se le preguntó directamente a Naya en el ITESO fue el asunto de las visas humanitarias y no respondió tampoco. Dijo, ¿What? Exacto. Es insuficiente. El ladio... El ladio taxi... Una aplicación, tal vez. Mi comentario. Y era hora que el presidente Peña Nieto despertar ese león que trae dentro y defender a la nación de los embates del presidente racista Trump. Es una opinión del ladio. Pero hace falta que el mandatario siempre esté un paso adelante que esté Hitler americano de Trump. Pues se había visto muy tímido el mandatario mexicano entre la política. Si hay gente, creo que es de las primeras veces que veo que hay división de opiniones con Peña Nieto. Antonio Ortega, partidos déjense pelear, votaremos por quien baje precio del gas y la canasta básica. Bueno, aquí realmente no hay partidos. No, pues no. Ana Luisa Tenorio, sala regional del tribunal revoca la coalición. Bueno, ya platicamos de ese tema. Gracias. Buen día, ¿Quién es el sobri? ¿Quién le dicen el sobri? Porque él me puso tía. Ah, ya, ya. Es un asunto de ustedes. Los millennials son bien irrespetuosos y entonces cuando yo pongo tweets serios me responde, ya siéntese tía. Tú eres millennial, ¿no? No, yo soy todavía X por el último año. Ya sé que parezco el 27, pero... Cuasi millennial. Cuasi millennial. Rafael Sierra, ¿Por qué México permite la entrada y tránsito de tanto indocumentado? No tienen pase a Estados Unidos. Bueno, esto nos daría para todo un debate. 26-07. Buenos días, les comento que el carril de la vía rápida viniendo del ITESO hacia Mareno Otero justo en la curva de López Mateos es una viga de concreto caída. Es muy peligrosa sobre todo por la velocidad que vienes. Tengan cuidado. Un abrazo, muchas gracias por mandarlo. Gracias por también lo que nos compartes a través de Whatsapp. Daniel Raigosa, bueno caballeros sobre el tema de Trump. ¿De qué se admira Peña Nieto si va a militarizar México? Pues sí. Eugenio Martín, me dice, right to send. Distracción del más servil de los agentes de la CIA, el presidente de este corrupto país. Muchas gracias. Víctor Mota, viva la caja china. En política los tiempos son todo. Entre la declaración de Trump, no dejo de recordar su amistad con Luis, Videgaray y el discurso de Peña Nieto es hacer que la tensión esté en otro lado para estar en la realidad porque no apoya sus intereses. También Lili nos dice, yo no me quito de la cabeza la reunión de Padilla con Peña Nieto hace unos meses. También son no pasa el secretario de Cultura de Peña Nieto. No se te hacía tan chiquita esa posición en ese momento. No. Tú mismo creo que sacaste la excursión. Yo la filtré. Tú la filtraste. Ricardo, gracias. No, al contrario. Jorge, gracias. Gracias a todos. Oscar, gracias. Gracias, Enrique. Gracias, Omar. Sale, gracias a ustedes. Nos vamos, próximo lunes nos visita Guillermo Alcalá.